Saludos a todos los oyentes de la guía astrológica. Y bueno, vamos a hacer las lunas de la semana. Estamos en la parte de la guía astrológica para todos nuestros oyentes de Radio Caracas Radio a nivel global. Guía astrológica de la semana. Tenemos lunes catorce, o sea, el fin de semana, sábado doce, y y domingo trece, una luna en cáncer, bastante interesante, una luna dedicada a la casa, el hogar, y la familia. Esperemos que hayan estado chéverísimos compartiendo con la familia, pero entonces, y que uno siempre está abriendo la nevera o buscando el piquito de pan, si no es que alguien se lo comió. Después lunes, la luna va creciente, comenzó el día martes, ya su fase creciente, martes ocho de febrero. El lunes a las siete y dieciocho de la mañana pasa al signo creativo de Leo. Si por lo menos usted el lunes, martes, y miércoles hace presentaciones con el signo de Leo, es lo mejor para hacer presentaciones. Pero presentaciones de trabajo, de negocio, reuniones, lucirse, como decir, cuando uno va a modelar y se perifoya, chévere, o uno se arregla un poquito más. Luna en Leo de creatividad. La luna es llena, por supuesto, de plenitud, de aclarar, es como un billo, un billo que enciende y nos permite aclarar muchas cosas. Claro, a los que le peguen más la luna, por supuesto que lunes, martes y miércoles estarán un poco con ciertas situaciones de, no de pesadillas, pero sí, quizás vuelta y vuelta en la cama. Ahora, cualquier idea creativa que comience, que se haya gestado este fin de semana con luna en cáncer, sábado y domingo, desde el viernes, once, día de mi cumpleaños, sesenta y cinco, y gracias a todos los oyentes por las, con cantos en redes sociales, por sus felicitaciones y bendiciones, muy agradecido en nombre de Rocorrimo y la familia, por todo su mensaje de cariño. Es una luna en cáncer, viernes y domingo, que ya pasó, es como esta parte de gestación, excelente para la fertilidad, los que tengan una programación así de buscar bebés, cigüeñas, perfecto, los que se mudaron, los que se casaron, los que se conciliaron en conciliaron en familia, los que revisaron los álbumes de tradición familiar, de la cultura, todos esos temas de antaño, de la familia, y bueno, hay muchos que estamos familias separados, pero bueno, comunicarse con las redes sociales lo mejor posible con la familia en otros países. Vamos a ver qué idea se gestó, qué fertilidad se gestó este fin de semana, que comience el lunes catorce, quince y seis, con esta luna llena, a aclarar. Para que después el miércoles a las cuatro cuarenta y cuatro de la tarde, hora de Venezuela, después el jueves de cuarenta y luna en Virgo, el viernes de Virgo a Libra, a las once y cincuenta de la noche. No, es como decir, bueno, nos organizamos para el matrimonio y fin de semana, luna en Libra, para reconciliarnos, para amarnos, el catorce, el lunes, día en la enamorada, con un mire, que en casualidad, volviendo para atrás, luna en Leo, día en los enamorados. Este, no hace falta un regalo costoso, es como te compro un Toronto y le ponen un adornito, es como si fuera una caja de Toronto. Claro, mucho mejor es una caja de Toronto. Una luna llena, que gané puntos. Te puedo ir organizando con esos puntos, con Virgo, miércoles en la tarde, jueves y viernes, para que entre la luna en Libra, el fin de semana se puedan casar, comprometer, reconciliarse, mejorar sus relaciones, hacer reuniones sociales en la casa, reuniones sociales. Y el sol entra en el místico, espiritual y artista sensibilidad, signo de Pisces, el día dieciocho viernes a las doce cuarenta y cuatro pm. Estas son las lunas de la semana. Por cierto, acuérdense de las luz, del cheque de la abundancia de marzo. Marzo dos mil veintidós, el día miércoles dos de marzo, cheque de abundancia, una treinta y seis pm, hora de Venezuela. Ahora Europa son cinco más, sería seis treinta y seis pm. Si no cambian el horario de primavera, todavía. Para Colombia, dos treinta y seis pm, Perú, Ecuador. Ok. Para Colu, creo que la Coruña y Portugal, sería cuatro horas, sería las cinco treinta y seis pm. En abril tendremos dos lunas nuevas. El primero de abril, a partir de las dos veintiséis de la madrugada, tenemos chance el viernes todo el día, tanto en Venezuela como Europa, para hacer el cheque de abundancia, y después cerrando el mes de abril, con la luna nueva, el treinta de abril, de Tauro, que dicen que es una de las mejores. Pero este mes de abril hay que estar mosca, porque Venus, Júpiter, Neptuno, excelente abril para el tema romántico, excelente, excelente, pero esto si no se equivoque con relaciones tóxicas. Porque es como esta ilusión, es que maravilla, la pareja de mi vida, y de repente en el Mercurio en mayo, ay, era un engaño. Así que afinen bien sus sentidos emocionales. Vamos a gastar unas quietas por aquí. Después tenemos los mercurios retrógrados para recordárselos. El color amarillo que es elemento aire. Ya pasamos del catorce de enero, al cuatro de febrero. El color verde, elemento tierra. Amarillo, ideas, tierra, hacia lo práctico, hacia lo material. El dos mil veintitrés, todos los mercurios son capricornio, tauro, virgo y capricornio, en elemento tierra, que es como decir, me decía una señora en estos dos personas, en estos días, estoy estudiando tal cosa para poner en práctica esos estudios. Como decir, voy a estudiar tarot para practicar tarot y cobrar tarot. Estoy haciendo un posgrado para tener un valor agregado a mi carrera y así poder aspirar a un mejor sueldo. Como yo digo que amor con la menor dura, que lo digo en Instagram. El día de mayo, en Géminis, que son las ideas, para que después cuando salga el tres de junio, en Tauro, entonces ejecutemos ideas hacia lo práctico, lo conciso. Por eso que tú un año de que no que prometan mucho, sino que cumplan más. No es que bla, 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 y no cumplen, no cumplen, no cumplen nada. El 9 de septiembre comienza en Libra y el 2 de octubre pasa para Virgo, porque de Libra para atrás y de Virgo para Libra. Entonces, cómo nos organizamos como pareja, como relación, como equipo de trabajo, como equipo de proyectos. Y claro, diciembre lo cerraremos con Marte Retrógrado, desde el final de octubre de 2022. Noviembre, diciembre, Marte Retrógrado, hasta enero, Marte Retrógrado. Eso es cada dos años. Cerramos el año 2021 con Venus, hasta el final de enero, Retrógrado. Bueno, ya sabemos lo que se vivió. Yo lo pregunté en redes sociales, cómo las pasaron, cómo se lo vivieron. Así que este año también nos espera un cierre de año un poco cuesta arriba, pero con fe y confianza, un día a la vez. ¿Qué más tengo por aquí? Los eclipses, que también están en signo de tierra y agua. Tauro, Scorpio, el nuevo norte, misión de vida en Tauro, el nuevo sur en Scorpio, en un signo bien mañoso de buscando y furungando el que no lo que no se le perdió. Así que el eclipse parcial del sol, el 30 de abril, el sol está en Tauro, entonces se ocurre sol, luna, tierra, luna, sol. Se alinean de esa manera, parcial no es totalmente alineado, algo parcial, se cierra un ciclo parcial. El de luna es tierra, luna, sol. Ese sí es total. Dicen que los eclipses de luna, mi amigo Antonio, maestro Antonio Polito, dice que los eclunas son cerrar un ciclo para cambios prácticos, ¿ok? Es como un ejemplo del caso mío, 2018, 2019, me tocó el eclipses de luna, tuve que cerrar un ciclo de clases, cerrar un ciclo de trabajo en Venezuela y coger maletas y arrancar en otro país por el internet, la luz y esas cosas, y la inflación. Cambiar de residencias por cuestiones prácticas de trabajo para tener más comodidad. Y después en octubre, noviembre, bueno, martes retrogrado, mercurio retrogrado, así que el fin de año vamos a estar curtido de experiencia con calma y paciencia. Allí en los eclipses, se recomienda que la fecha de eclipses, esos días antes, tipo mercurio retrogrado, diríamos el 25 de abril, no se complique tanto la vida, hasta el 20 de mayo. Es como un mercurio retrogrado. Ay, ¿cómo voy a casar en eclipses? No se casen eclipses. Me voy a mudar en eclipses. Bueno, eso puede ser cármico. Bueno, si no es, si es necesario, uno se muda, ¿qué vamos a hacer? Yo, por lo menos, al final de año, en octubre, ya tengo que tener contrato renovado para no mudarme en mercurio retrogrado. Y en Venus y en eclipses, octubre, noviembre, aquí está, 2 de octubre sale mercurio, inmediatamente entra el eclipses. Entonces, yo ya para septiembre, antes de septiembre, que comience el mercurio de septiembre, ya yo renovaré contrato. ¿De acuerdo? Pum, todo acordado. Esto es lo mejor. Los planetas. Bueno, el 14, el día de lo enamorado, el lunes, mercurio entra en acuario. Son 20 días que el aire de acuario, como digo yo, revolver la libreta de contactos, de contactos de whatsapp o de libretas, si usan libreta. Mercurio en acuario aproximadamente son 20 días más o menos, ¿ok? Está acelerado, está que dice las cosas y después las piensa, viene saliendo de Plutón, que muchas cosas descubrieron en estos días, de muchas, de mercurio y Plutón, esas manipulaciones que está con Croacia, Croacia, Rusia, Estados Unidos, esa polémica de ojalá que no haya guerra. Marte va a estar con Plutón la última semana de febrero y marzo, con Plutón, y eso sí es bastante delicado. Bueno, esperemos que esta luna llena, vamos a indicarme, pregunten por los planetas, por cierto, esta es Venus en Capricornio y Marte, esta es pría por trabajo, Marte en Capricornio se siente muy cómodo, muy cómodo, se siente así como que fortalecido. Venus en Marte, yo los llamo una combinación de sexapil y Capricornio muy adulta, relaciones adultas, es como decir, desde la seriedad, hay un trígono urano, que es como decir, uranos son los jóvenes, son las situaciones inesperadas, pero dejemos ese tema de novelas por un lado, porque estamos reconstruyendo a que Mercurio está saliendo al inframundo plutoniano y buscando ideas nuevas, refrescantes en acuario. Qué bueno para que Géminis se inspire estas dos semanas, Libra se ponga creativo, ojalá que estuvo planificando cigüeña, también, estas próximas dos semanas, cigüeña, creatividad y oportunidades. Géminis, inspiración, resultado, fe y confianza, y acuario, acomodar, bueno, acuario, cómo se acomoda, si acuario es tan rebelde consigo mismo, qué bueno, pues, esperemos que le haga una iluminación a este Mercurio, y más sería con Saturno, ¿no? Por cierto, Amucar, aquí el día que Mercurio se conducía a Saturno, vamos a adelantar aquí los días, sería tú, 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 ya el día dos de marzo, Mercurio-Saturno en conjunción, ahora aquí la luna es catorce, luna es catorce, este Mercurio, este Plutón, la P de Plutón, Mercurio, Plutón sigue en Capricornio, Venus sigue en Capricornio de paseo, cada año, Marte cada dos años visita Capricornio, Saturno-Acuario cada veintiocho, veintinueve años y medio aproximadamente vuelve, cómo le va con la piel, los huesos, la espalda, los dientes, las muelas, a cuidarse mucho todo el tema bucal, Júpiter en Piscis con Neptuno en Piscis, una visita, Neptuno cada ciento setenta años aproximadamente, ciento cincuenta, ciento sesenta, depende tú por dónde ande la órbita elíptica, y Júpiter cada dos, y esta combinación no se da de mil ochocientos, algo así en Piscis, Júpiter pasa por Piscis cada doce años, y por Caxi, no cada doce años, Quirón, la llave maestra, porque todo el mundo habla de la esa sanación, esa herida, el sanador herido, que ayuda a todo el mundo, pero que así mismo no se sana, pero eso da muchas también, esas habilidades de ayudar, de resolver, para que no, no sean de solamente desde el punto de vista de la víctima herida, pues entonces se queda ahí esa iniciativa diaria que comienzan y no rematan, y no continúan. Urano en Tauro cada ochenta y cuatro años, el nodo norte en Tauro cada dieciocho, diecinueve años, el nodo turno en Escorpio, cada, porque van en en oposición siempre, el nodo norte, el nodo sur. El nodo sur en Escorpio es misterioso, eso es horario adulto, eso es muchas mañitas íntimas, y de cosas de buscarle las cinco patas a la mesa en no sé dónde, y en no sé qué. Este puntico sería la Tierra, la luna en Leo, y Lilith, en Géminis todavía, que está la lile media, está la lile real, entonces como están juntas, entonces una en hoja, una molesta, y una sana. Bueno, como están pegaditas, para mí es como cuando sí, después una buena molestia, una buena satisfacción. Ahí tienen la posición de estos planetas. Entonces ya después, el quince, con la luna llena en Leo, esperemos que Capricorno, Tauro y Virgo, lo concreten, el resto de ellos, materialicen. Acuario y Leo, puedan aclarar muchas cosas en sus relaciones, no se olviden que los Leo, es mejor este año, dos mil veintidós, un mal acuerdo, un buen pleito. El día dieciséis, ya la organización de Virgo, Tauro, Capricornio, hacia consolidar, y los éxitos y soluciones de Géminis, Libra y Acuario. Claro, los de Tierra, como Tauro, Virgo, Capricornio, están en el tema trabajo, esforzarse, resolver y concretar. De aquí a marzo, cuando se abren más los caminos para Acuario, perdón, para Virgo, signo ascendente, Tauro y Capricornio. Así que Tauro, Virgo, Capricornio, esa iniciativa, esa conductividad, paso a paso, resolviendo. Igualmente, se solucionaría, van en proceso de solución, los planes de Aries, lo que venga Aries empujando, signo ascendente de Aries, cáncer, Libra y Capricornio, los que van empujando, resolviendo, mejorando, sin la queja, porque el problema es la queja, la impaciencia. Ah, me pregunta que cuando Júpiter entra en Aries, el día de mayo, hasta el veintiocho de octubre, vuelve para Pisces, y después vuelve para Aries en diciembre de dos mil veintidós. El diecisiete de febrero, el diecisiete de febrero de esta semana, vamos a tener Júpiter, Septil Urano, Urano en Tauros, Júpiter en Pisces, y como yo digo, me pienso ganar la lotería, tocar puerta, crecer, desarrollar, empujar, averiguar, inventar, crear, solucionar. Así que bueno, esperemos que esta semana de trece, catorce, quince, seis, siete de febrero, hay una solución maravillosa para cada uno de los signos en el planteamiento que vengan desarrollando. Por ejemplo, Géminis, Acuario y Libra, después de la fertilidad, un proyecto, y una suerte de proyecto, una suerte de lo que tú vengas empujando. Normalmente en las relaciones que se aclaren, porque la gente está pensando siempre en la relación que se acomodó con diciembre, enero, por culpa de Venus y Mercurio en nuestro grado. Lo emocional, cáncer, Scorpio, Pisces, bueno, muy emocionales, hablaremos en marzo y abril, lo romántico, el amor, pero es que tienen que ser muy selectivos, así que a comprarse una buena lupa digital para que cáncer, Scorpio, Pisces, este año puedan reconstruir el amor de su vida. Tauro, Virgo, Capricornio, cáncer, Scorpio, Pisces, sí, muy importante, eso no es todos los días, eso ocurre cada no sé cuántos siglos, años, a decir, en años mínimo, y puedan reconstruir con esa luna llena que aclare muchas cosas, para que cáncer, Scorpio, Pisces, puedan reconstruir su vida emocional, final de febrero, marzo, abril. Lo de fuego, buenísimo, cuenta luna llena, porque Ari leo sanitario, puede estar muy impulsivos, muy impacientes, y muy así como quitándote la cosa de encima, pero también, cuidado en qué camisas de once barras se meten, porque estarían buscando complicaciones. Yo sé que varias personas de Ari me dicen, estoy metiéndome en las criptomonedas, yo en eso no sé nada. Cuidado Ari con las especulaciones, es muy complicado, eso igual cuando tienes una relación complicada, y básicamente complicada por diecisiete meses, sí, porque tiene que ver mucho con la parte erótica, la manipulación emocional, Aries, signo ascendente Aries, igual que Libra, Scorpio, Sagitario, pueden estar esas manipulaciones emocionales de placeres, malo no es, pero siempre cuando uno se convierte en una novela sin fin, que entonces uno lo ve casado, no está divorciado, tiene un poco de muchacho, entonces lo quieren resolver. Enfóquese en su crecimiento y sanación, final de febrero, marzo, abril, y no se queden pegado en la novela, porque si no hay Freed, ni siguen los mismos, van a seguir quedándose pegados en los mismos, y no soy, no soy asesor coche en ese sentido, ¿no? Resumiendo entonces, Ari, Leo, Sagitario, interesante para limpiar de muchas cosas que nos sirven, continuar con sus planes, proyectos y oportunidades con esta luna llena, para ver soluciones, y como digo yo, luna llena de ver el resultado y verle el queso a la tostada. Tauro, Scorpio, Leo y Acuario, para interesantísimo soluciones importantes, Aries, Cáncer, Libra, Capricornio, en temas financieros, dejar los caprichos infantiles emocionales de lado, sí, porque los caprichos, muchas muchachas me dicen, es que yo he hecho mi vida a mi manera, y cuando no me gusta, me lo saco encima, bueno, y entonces pasan eso con sus caprichos emocionales, como cuando uno gasta, gasta plata, y nunca guardan nada porque le pica el dinero a la cartera, y no le hacen caso a la inflación, que uno dice, tengan cuidado y a cuidar para futuras crisis, no gastárselo todo, ¿no? Que la vida es una, hay que gastárselo todo, bueno, yo no me meto en esos temas financieros personales. Los Geminianos, Libra y Acuario, en el tema gestación, fertilidad, inspiración, Cáncer, Capricornio, Ari y Libra, en el tema económico, Leo, Ari y Sagitario, en el tema de inspiración y motivación, para sanar con ese quirón, resolver inteligentemente, y cualquier asunto legal, compromiso, relaciones de pareja, Leo, con Saturno, complicado en las relaciones de Leo-Saturno, que está en la posición de Leo, oposición de Leo, que es como decir, nada de complicaciones, y busca mucha independencia profesional, que febrero, marzo, oril, te abre los caminos, igual que mente que a Virgo, celebran los caminos en el trabajo, saliendo de fantasías este mes de febrero o marzo, de relaciones que no sirven, de relaciones que sirven para ayudar a crecer, consolidar, creatividad y fertilidad para Libra, casa, hogar y familia para Scorpio, con los eclipses atravesados que tiene ahí, diciendo una reconsideración durante diecisiete meses para cerrar un ciclo de estudios, de cantar, de bailar, de pintar. Sagitario a nivel de ideas, de pensamientos, y de viajes también, de mejoras en la casa, de mejoras en la familia, de que salir de problemas, que hacer espacio, esa ilusión y esa oportunidad. Capricornio con las ideas que pueden surgir importantemente en reconstrucción financiera todo el año dos mil veintidós. Acuario, la espalda, la salud, los dientes, las muelas, la piel, la sensibilidad, la madurez de Saturno, no la impaciencia a Saturno, que no le gusta la paciencia a Saturno, entonces hay que ser paciente para que Saturno se sienta cómodo en acuario, y pueda ir poco a poco aprendiendo sin prisa. Júpiter y Neptuno en Pisces, bueno, la ilusión es a millón, febrero, marzo, abril, pero por favor, no anden con el equivocado o con la equivocada tóxica y tóxicos, ¿ok? Y como es cuando te dan tremendo trabajo y no sea cuando te dan a bajar, un trabajo tóxico. Quirón, Quirón en Aries y Urano en la economía, trancados todavía hasta final de febrero, marzo, abril, que se abren las oportunidades de Aries con su impaciencia, y entonces empieza la continuidad de ensayo error para producir metas, logros y oportunidades financieras, y cuidar con las especulaciones entre entre comillas, porque está con ese eclipse muy complicado. Si este es un Aries que este año dos mil veintidós, Aries que está tan apurado con esos eclipses en la economía, la pegó ahorita y la peló y la peló después. Busca, me gusta esta persona, después ya no me gusta, o invertí en esto, ya no, ya no invierto más en esto, o sea, Aries, por impaciente. Tauro con los eclipses atravesados con Scorpio, las relaciones kármicas, y Urano la independencia, entonces, yo no sé qué Tauro quiere poseer con esa rebeldía, o romper corazones, o pagar si hace el vuelto, y Gemini con su misterio con luna negra, con un poder atractivo muy importante en la asesoría, en el diálogo y la conquista, pero cuánto será verdad, cuánto será mentira, ahí le dejo eso. Pero bueno, yo lo quiero mucho con la guía astrológica, las imágenes de los mercurios, nuevamente, la luna de febrero, guía astrológica con Rocco Remo, y bueno, feliz semana, y saludo a todos los oyentes de Radio Caracas Radio, a nivel mundial, por redes sociales. Chao, cuídense. Chao, cuídense. Chao, cuídense.